Muy buena, perdonad los ronquidos, perdonad los ronquidos, pero es que como cada nueva season, pues estamos media hora esperando y me he quedado dormido esperando las colas inmensas de los jugadores para entrar a jugar y a ver la temporada siguiente de Overwatch 2. Vamos a ver el pase de temporada, vamos a ver el pase de temporada, vamos, el nuevo mapa no lo voy a ver, simplemente quiero ver el pase de manera principal, vamos a ver la tienda porque hay novedades, este pack parece muy gustoso, que he leído por ahí que si compráis este pack por 29 pavos da 20 tires, te da el pase premium, ¿vale? te da 20 niveles de pase premium y 2000 monedas de Overwatch, esto ahora mismo si tenéis pasta, renta, ¿vale? esto ahora mismo si tenéis pasta, renta, yo ahora mismo no tengo pasta, no renta, ¿vale? así que cero, pero hoy no, mañana lo compro. Bueno, de temporada tenemos esto, tenemos los paquetes de héroes, tenemos las vejitas, pase de niveles de temporada 3, más 20 tires, compra premium, más 20 niveles de acero, porque por aquí cero. Hostia, ahí pone cero, que fallo, hostia, que falso, esto está mal, tío. Ahora sí viene bien, ahora sí viene bien, vale, perfecto. De héroes, la mayoría adquiridos porque vienen de Overwatch, de Overwatch 1 y tal, las skins. Bueno, esto sí me interesa a ti, pero no me jodas que no tengo, tío. Ya no me queda de la Overwatch League. Fucking shit. Vamos a ver el pase. Ah, bueno, es verdad, a todo el mundo que entre en Overwatch 2 en estos primeros días, vamos a tener 6 niveles de regalo gratis, ¿vale? Primero tendríamos esta skin, que aquí me parece un Reaper. Vale, efectivamente me parece un Reaper, muy guapa. Esto directamente con el nivel 1 en cuanto lo pillemos. Y el porcentaje de experiencia, una conversación, que no me importa. Vale, una jugada destacada, entiendo. Premium, graffiti, hostia, esto está muy guapo. Gratis, un gesto. Vale, conversaciones me da un poco igual. Gratis, guay, me mola, en plan de rojo. Un icono de jugador, que este me lo voy a poner de tirón. Premium, esto que es. Un recuerdo, gratis, dinerito. Dinerito para comprar. Estos son los créditos nuevos para comprar skins de Overwatch, ¿vale? Ahora, que son entre comillas, gratis. Premium, pose de victoria. Dinerito gratis, que van a dar 1.500. Y de pago, esto entiendo. Vale, tenemos para el amuleto de arma un pingüinillo. Gratis una voz. Vale, premium más dinerito. Y un icono de Moira, ¿no? Moira, puede ser. No, es Junker Queen, ¿no? Esta es muy guapa, que la pillaré probablemente. Aunque la pillaré no, que está en el premium, me refiero. Me la darán cuando trinque el premium. Aquí tenemos una pose de victoria para Junker Queen. Aquí tenemos jugada destacada Ángel de la Nieve. No, no, esto me aleja. Un icono premium de McCree. Dinerito gratis también, seguimos. Bueno, y pose. Una pose de Rain. Un recuerdo. Un carpintería. Este está bastante chulo. Vale, otro gorrito. Premium. Una de sombra. Bueno, ni tan mal. Mezcla bastantes artes. Vale, graffiti, conversaciones. Premium. ¿Esto qué es? Ah, un recuerdo. Vale, vale, vale. Premium. Un graffiti. Más dinero gratis. Vale. Un gesto. Vale, aquí tenemos Premium. Una de Moira. Bueno, las de Moira son todas bastante parecidas. Quizás mejora porque los ojos y tal. Vale. Una calavera y alas. Amuleto de arma. Un icono de jugador. Otro icono de jugador. Un graffiti. Otro icono de jugador. Premio Justicia Recargada. Gesto. Hostia, se parece mucho ahora a una ya existente. Mira, este de Moira. De Zarya. Que tampoco venía en las imágenes que enseñaron ayer. Con el tatuaje ahí en el brazo. Aquí tenemos icono de jugador. Una pose de Victoria Premium. Para Genji. Que yo tengo todavía esta skin. Una tarjetita. Un graffiti. Otra voz. No me interesa. Premium. Este sí es chulo. Este está bastante fresco. No guarda una correlación. El pase que tú digas. Pues va sobre metal. Vale. Pues todo es metal. No, eh. Mira. Un amuleto. Un amuleto de arma. Un graffiti de zorro. Una jugada destacada de Orisha. Bueno, está chula. No mucho, pero no está mal. En el nivel 70 tenemos a Sigma. Buah, qué rara, tío. A Galáctico. No me ha molado mucho. No está mal, pero no me ha molado mucho. Aquí tenemos otro icono de jugador. Un gesto de aleduro. Está guapo el gesto. Vale. Aquí tenemos hueco premium. Esta también está muy guapa. Grafitis. Una jugada destacada. Gratis. De Rothoth. Que rojo ya no lo juega nadie. Bueno. Y Kiriko. Estaría. Con su pose. Mítica. Y ya luego. Vendrían todas las demás historias. Así que nada, gente. Vamos a. Vamos a dejarlo. Vamos a dejarlo. Por aquí. Y este es el pase de batalla. De la temporada número 3. De Overwatch 2. Si os ha gustado. Pues darle a like. Compartir. Suscribiros. Que es totalmente gratis. Y ayuda muchísimo al canal. Nos vemos en los próximos vídeos. Adiós.